Los siete candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio habanero de Arroyo Naranjo recorrieron varios lugares del territorio. En el periplo encabezado por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano y también nominado por Arroyo, visitaron la Facultad de Ciencias Médicas Julio Trigo, donde sostuvieron fructíferas conversaciones con estudiantes de primer año sobre la importancia del poder popular y las bases de la democracia en el país. Estos recorridos por los siete candidatos que tenemos por el municipio de Arroyo Naranjo han sido una de las cosas que más le ha impactado a la población. Luego llegaron hasta el Consejo Popular Párraga y en los alrededores de la escuela primaria Fernando Alfonso Torice Morúa. Continuó el diálogo franco con la población. Esto es una oportunidad que tiene el pueblo ahora en México de conocer a los que los van a representar en la Asamblea Municipal y conocer de cerca los problemas de la población. De cambiar con la población, con todos esos electores, con la comunidad y ahí discutir con ellos, ver con ellos sus inquietudes, sus problemas y que ellos sepan quiénes son sus candidatos y puedan votar el día 26 de marzo. El camarógrafo Carlos Pendaz y Richard Ruiz Julián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.